Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, descartó que haya riesgo de algún repunte de la violencia e inseguridad en la reactivación económica en la nueva normalidad, debido a que aseguró que todos los días el gobierno federal está pendiente de esta situación y no queremos dramatizar. Ante la eventualidad de alguna consecuencia del regreso a la nueva normalidad en el ámbito de la seguridad pública, ésta será atendida oportunamente por esta mesa de coordinación. Estamos pendientes, no queremos dramatizar, hay voces que señalan riesgos en este momento, no hay nada que esté fuera del ámbito.